Muy bien, mira esto. En Lucas 14, 15 a 24, Jesús cuenta sobre esta gran fiesta. Este hombre organiza esta cena épica, invita a todos sus amigos, pero todos rescatan con excusas poco convincentes. Entonces, el anfitrión es como, bien, trataría a los desvalidos, los pobres, los cojos, los ciegos y los viciados. ¿Adivina qué? De hecho, se presentan y aceptan la invitación. El gran mensaje aquí es que el reino de Dios es para todos, especialmente para aquellos que se sienten excluidos o rechazados por la sociedad. Jesús realmente refuerza la idea de que debemos aceptar la invitación divina sin ninguna excusa, y muestra que aquellos que sienten que no pertenecen son, en realidad, los más valiosos para Dios. Genial, ¿verdad?